Y bueno, un poco os presentamos hoy a Schneider Electric, a Quadpack y a Duny. Queríamos hacer una especie de presentación de estos tres casos y daros un poco las claves de cómo va a ser esa transformación transversal, porque al final nos unimos dos sectores como son el packaging y la energía, que están al final hiperconectados. Y bueno, daros algunas claves de cómo se está actuando ya a día de hoy para ver un poco cómo mejorar puntos y coger un poco ideas para poder incorporarlo también a nuestras estrategias y a nuestro objetivo futuro de desarrollo un poco sostenible. Y nada, os paso a presentar a Yad, que es la responsable, bueno yo soy Serena, perdón que no he presentado. Soy Serena, responsable de comunicación del Packaging Cluster y os presento a mi compañera Yad, que bueno ya seguirá con la presentación. Hola encantada, soy Ayer del Cluster de la Energía Aficiente de Cataluña. Y bueno, simplemente deciros que este seminario es una introducción al curso que hemos organizado entre Packaging Cluster y el Cluster de la Energía con la colaboración de Norma, que no hay más una consultora especializada en las estrategias en sostenibilidad. Esta formación que empieza en octubre, que más adelante son y os dará más detalles, va dirigida sobre todo a directivos, porque como la formación será en presencial, pues ya aprovechar para generar networking y ampliar la agenda de contactos. Y nada, dicho esto, pues doy paso ya a Joaquín Daura, que es Active Energy Management Director de España en Schneider Electric. Deciros también que es una gran oportunidad de escucharlo, porque Schneider Electric ha sido considerada la empresa más sostenible del mundo, según el ranking de Corporate Knights. Así que Joaquín, cuando quieras. Pues nada, Jar, pues nada, antes nada, agradeceros el hecho de invitarnos y comentar eso, que de hecho, si no estoy equivocado, tenemos un cuarto de hora, ¿no? Con lo cual, bueno, será muy difícil en un cuarto de hora tratar de explicar lo que una multinacional de más de 160.000 trabajadores, una facturación de más de 25.000 millones, presente en más de 100 países, pues estamos haciendo, ¿no? Pero sí lo que me gustaría compartir con vosotros es un poco cómo ha fluido todo y qué ha hecho que Schneider se convierta, y lo decías tú, que ya hemos sido considerados como la empresa más sostenible este año. Comentaros que la sostenibilidad en Schneider viene ya en nuestro ADN, ya desde el 2005 empezamos a crear unos barómetros donde íbamos midiendo las tres áreas, las tres áreas que comprenden la sostenibilidad, ¿no? El área social, el área financiera y el área medioambiental. Y destacar esto, ¿eh? Porque sostenibilidad no solo es medioambiental. Sostenibilidad tiene tres ejes. Y una empresa, si solo es medioambiental, pero se despreocupa del área social y de área financiera, no llegará a ningún lado. Con lo cual, esto es un primer mensaje. Sostenibilidad no solo, aunque sea una de las partes importantes, no solo es sostenibilidad. A partir de aquí, todo esto en Schneider ha ido evolucionando. Desde el 2011, nuestro Comité de Dirección Mundial tiene incentivos relacionados con la sostenibilidad. Se ha creado un comité de alta dirección donde se habla de la sostenibilidad. Y como ya como colofón, al final Schneider decidió ser Carbon Pledge, que el Carbon Pledge es el compromiso en estar descarbonizado 10 años antes de lo que nos viene de Europa. De Europa ya sabéis que nos hemos de descarbonizar 2050. Pues una serie de empresas hemos estado en la iniciativa de adelantarnos al 2040. Esto de la descarbonización es muy bonito a hablar, pero al final, en una empresa con muchas fábricas, más de 200 implantaciones a nivel del mundo, con grandes consumos, con más de 160.000 personas, el primer paso es el alineamiento. Y esto realmente es una recomendación a todas las empresas. La sostenibilidad es una estrategia de empresa. No es una estrategia del área técnica, del área medioambiental, no. Es una estrategia de empresa. Con lo cual, antes de empezar a movernos, hay que consensuar y definir una única visión. Y esa única visión hay que contrastarla con las distintas áreas. Y, aunque parezca un tópico, hay que romper los hilos. El que compra energía, ya no solo compra la energía que es más económica. Debe comprar energía lo más económica posible y alinearse con la visión de sostenibilidad. Y si la estrategia de sostenibilidad fija que nos tenemos que ir descarbonizando paulatinamente, pues deberemos meter o conjugar la estrategia de compra con la estrategia de ir evolucionando, ir cambiando la fuente, el origen de la energía, hacia energía de origen renovable. Y ver si esa energía la generaremos en casa, autoconsumo, si la compraremos mediante garantías de origen, mediante PPAs, pero lo importante es que hay que ir alineando las distintas estrategias con la estrategia madre, que sería la de sostenibilidad. Una vez estamos alineados, y eso no es fácil, y definimos una visión, lo importante es entender los impactos que pueden tener los distintos objetivos que consideramos. No es lo mismo descarbonizarse el 2050 que el 2040, no es lo mismo liberar tu huella de carbono Scope 2, aquellas emisiones directas derivadas en gran modo de la parte eléctrica, hacerlo en el 2030 o 2000... Es decir, cada compromiso tiene un impacto y eso implicará una serie de acciones y una velocidad en las distintas acciones. Con lo cual, alineamiento, definir objetivos y entender los impactos de cada uno de los objetivos. Y una vez tenemos entendido el objetivo y el impacto, es cuando ya podemos definir y empezar a implementar los programas. Y cuando hablamos de descarbonización, pensad que el 80% de las emisiones tienen un origen energético. Por eso realmente aquí sí que aplica hablar muy mucho de la energía. Y cuando hablamos de energía, por favor, no entendáis energía solo como gas, ni como electricidad. Aquí entendemos, por ejemplo, toda la movilidad también. Toda la movilidad de una empresa está sujeta a descarbonizar y está sujeta en un medio o largo plazo a electrificarla o evolucionar hacia el hidrógeno en función de la tipología de flota que tengamos. Pero hay que englobarla también, todo lo que tenga que ver con la energía es a sostenibilidad. Implementar el programa en función de los impactos que hemos considerado, mayor o menor velocidad, mayor o menor profundidad. E importante, mantener los resultados. Esto no es implementar acciones y olvidarse. No, es implementar acciones y verificar que aquello que estamos haciendo va reduciendo las emisiones. A fin y al cabo, esta hoja de ruta que tuvimos que implementar en casa, básicamente la reducimos en cuatro áreas. Una es, propiamente, reducir el consumo. Todo aquello que no consumamos, oye, es algo menos que hemos de compensar o hay que buscar cómo cambiamos la fuente de origen. Por lo cual, eficiencia energética, implementación de acciones de reducción e incluso en la flota. Dos, reemplazar. Reemplazar la fuente de origen. Si hoy estoy comprando electricidad que no es de origen renovable, a lo mejor mañana no tengo que comprar el 100%, pero sí debo definir ese plan, debo englobar el departamento de compras, el departamento de finanzas, dentro también de esa estrategia. Y empezar a pensar en todo aquello que puedo hacer en mi casa, en mis instalaciones, para empezar a generar esa energía. Con el autoconsumo o mediante todas las tecnologías que podamos introducir. Balancear. ¿Qué es esto de balancear? Nosotros podemos reducir las emisiones hasta cierto punto. Hasta cierto punto en función del objetivo que nos hayamos marcado y de los impactos que tengan. Hablábamos que sostenibilidad es, aparte social, aparte financiera y aparte medioambiental. Pues hay que buscar un equilibrio entre las tres. A lo mejor habrá emisiones que no podremos compensar el día de mañana y tendremos que ir pensando en un periodo de ir implementando proyectos que llamamos de compensación, de offsetting, que nos ayuden a compensar las emisiones. Y esto para nada es desmeritorio. O sea, un proyecto de compensación es un proyecto que tiene una trazabilidad, es un proyecto que está auditado y es un proyecto que si no fuera por esta acción jamás se realizaría. Es decir, implantar unas placas en mi casa o en casa de mi vecino no se considera offsetting. Pero electrificar un pozo, a lo mejor en un pueblo de África, donde gracias a la electrificación de ese pozo tendrán agua para todos los sanitarios, evitaremos enfermedades y esa electrificación la haremos con unas placas fotovoltaicas, eso sí es un proyecto de compensación. Porque estamos ayudando a la sociedad. Estamos generando energía que si no fuera por este proyecto no existiría. Con lo cual, muy importante también tener en mente estos proyectos de compensación. Y luego, tanto o más importante, cuando hablamos en sostenibilidad, hablamos de cadena de valor. No solo hablamos de nuestras emisiones directas, hablamos de las emisiones directas y las indirectas. Y las indirectas son todas aquellas de nuestra cadena de valor. Con lo cual, muchas de las emisiones provienen de nuestros proveedores. Y aquí es crítico implicar a nuestros proveedores en estas acciones y en esta política de la descarbonización. Y aquí es donde la circularidad, donde todo el tema de packaging, de movilidad, también tiene lugar. Muy resumiendo, ¿cuál es la hoja de ruta de Schneider? Pues para 2025, reducir todas las emisiones directas, es decir, aquellas que nosotros somos directamente responsables, todavía con compensación, con proyectos de compensación. Y eso se llama neutralidad en carbón. Para el 2030, reducir todas las emisiones directas, ya sin compensación de emisiones. Es decir, lo que llamamos net zero. Y, a su vez, ir incluyendo nuestra cadena de proveedores y que empiecen a trabajar las reducciones de sus emisiones. Y, de hecho, hemos lanzado ya un programa donde los 1.000 top proveedores de Schneider deben comprometerse ya a reducir un 50% sus emisiones. Y, fijaos, que Schneider está sugeriendo a sus proveedores que reduzcan sus emisiones. No es algo que les forcemos, pero sí les decimos, oye, agradeceremos que lo hagáis. Y, en un futuro, que sepáis que nosotros tenemos esta hoja de ruta, que en 2040 todas las emisiones de la cadena de valor de Schneider deberán ser cero todavía con compensaciones. Y, en el 2050, no habrá compensación que valga. Si tú, en este periodo, no transitas, obviamente, estarás fuera de juego. Y, hoy, lo que estarás haciendo es hipotecar el futuro de tu empresa. Con lo cual, considera el definir tu propia estrategia y considera implementar acciones, porque hoy yo te seguiré comprando, pero no solo Schneider, sino cualquier gran multinacional y cualquier empresa que quiera ser líder en sostenibilidad y que esté concienciada con el cambio climático, hoy te seguiré comprando, porque mi hojada de ruta me lo permite, pero a 10, 20 años vista, quizá no lo podremos hacer. Que sepáis que dentro de la sostenibilidad, obviamente, el relato hay que demostrarlo, con lo cual hay una serie de ratings. En nuestro caso, pues, tenemos, llevamos nueve años seguidos con un rating de ANCDP y tenemos otros ratings, que no me voy a entretener, pero que sepáis que todo esto hay que irlo demostrando. Después de todo el trabajo que hemos hecho en Schneider y con nuestra implicación en el cambio climático, al final, llegamos a la conclusión de que debíamos hacer de nuestra necesidad una virtud. Y lo que hemos hecho es decir, oye, esto que hemos hecho en casa, que ha tenido cierto éxito, como estáis viendo, que es una hoja de ruta bastante ambiciosa, lo que hemos dicho es, oye, ¿por qué no ayudamos a nuestros partners, a algunos de nuestros clientes? Y lo que hemos hecho es tratar de ayudar, de replicar todo aquello que estamos haciendo en Schneider en nuestros clientes. Ayudar, mediante consultoría, a definir sus hojas de ruta, a entender que esto es algo empresarial, que la descarbonización va tanto de implementar proyectos, es decir, eficiencia energética, como de gestionar la compra de energía, como el de generar tus propias emisiones, como de compensar aquello que no puedes hacer, y sobre todo, de un plan de gobernanza, para alincar las distintas áreas de conocimiento. Y nada, Yara, creo que tenía un cuarto de hora, me he tratado de ajustar a lo que me habíais solicitado, no sé si habrán preguntas antes, después, tú ya nos dirás. En principio, al final. Perfecto. Bueno, si os parece, presento a la siguiente ponenta. Muchas gracias, Joaquín, por la presentación, y sobre todo, ajustarte al tiempo. La verdad es que pedíamos bastante, pero bueno, tampoco queríamos robaros más tiempo. Y bueno, seguimos con Elodie Fortier. Ella es director comercial de Duny, en el sur de Europa, y bueno, lleva más de, tiene una experiencia de más de 14 años en Duny, y seguro que nos va a aportar grandes conocimientos y algunas claves importantes. Así que, cuando quieras, Elodie. Sí, no sé si veis mi pantalla ahora. Sí, ahora. Sí, sí, ahora, bien. Pues soy Elodie Fortier, directora comercial de Duny, sur de Europa. Primera cosa, mi español, así que vais a descubrir, no es perfecto. Así que, si hay cositas que no entendéis, por favor, dímelo, no pasa nada. Bueno, lo que puedo decir, y hoy quiero realmente compartir con vosotros lo que significa para Duny ser una compañía sostenible, porque claro que todas las empresas tienen una responsabilidad social. sabéis que Duny ofrece productos que sean de decoración de mesa, que sean de packaging, desechables. así que para nosotros es muy importante de trabajar sobre ese tema. Y al final, el objetivo de Duny Group es de ser el mejor socio para soluciones sostenibles. Digo soluciones porque me parece también importante saber que sostenibilidad no puede ser solamente en un producto. Ya veréis que en Duny no trabajamos solamente en los productos que hacemos. Primero, fechas importantes, fácil, voy a decir. La sostenibilidad es parte de nuestro ADN en Duny. Somos una empresa sueca. Sabemos que los países nórdicos son un poquito más avanzados, pero que vamos a hacer mejor en el futuro. Así que empezamos en Duny a trabajar sobre sostenibilidad, hasta el principio. Pero en 2009 empezó realmente cosas seriosas, si puedo decir. Hemos creado el Green Challenge. Es un programa en que Duny explica cómo vamos a hacer para porvenir el líder de las soluciones para reducir el impacto sobre el medio ambiental. Así que hasta 2009, cada una de nuestras acciones fui orientada sobre ese tema. Por ejemplo, en 2012 hemos decidido acabar de vender servilletas violetas. ¿Por qué? Parece un poco raro así, pero ¿por qué en ese color teníamos un material que no podíamos compostar? Así que nos parecía muy importante acabar de venderlo para ser más sostenible. También los hemos hecho para el Spoon Boom, que es un material para hacer las manteles y que contiene un montón de plástico. No digo que el plástico es malo, y vamos a ver después que hay veces cuando el plástico es necesario, pero para un mantel me parece que no y nos ha parecido a Duny que no estaba realmente importante de tener ese tipo de productos en plástico. También en 2018 acabamos de vender EPS porque EPS no es compostable, no es reciclable. Bueno, claro que es muy bien para mantener los alimentos creyentes, pero bueno, si no podemos hacer nada con ese después de la utilización, nos parecía imposible de seguir vendiendo ese tipo de productos. Son para productos aquí, pero también en 2013 hemos implantado lo que se llama el Blue Mission, que es un manifiesto, el manifiesto de Duny, que habla de nuestra responsabilidad social, pero también de la sostenibilidad. Por ejemplo, trabajamos con fábricas en China, no es un secreto, pero debemos trabajar de manera responsable. Así que en este manifiesto decimos que cada año tenemos un audit de cada fábrica y que esas fábricas sean en China o en Alemania, no importa. También en este programa podemos decir que vamos a reducir todas las energías fósiles en nuestras fábricas internas en Alemania. Así que es como un guía de la compañía sobre lo que queremos hacer como social, como sostenibilidad. Son fechas importantes, claro, porque tenemos un objetivo que es de ser carbono neutral de aquí hasta el 2030. Es ambicioso, sí, porque una vez más trabajamos en desechable. Así que tenemos que trabajar sobre un montón de tópicos aquí. porque para nosotros en Duny, para ser sostenible, tenemos que hablar de circularidad. Y cuando hablamos de circularidad, no hablamos solamente del producto mismo, sino del ciclo de vida en general, de la compañía en general. Así que me parece que la búsqueda y creación del producto comienza para saber qué tipo de material vamos a utilizar. y cuando se puede, claro que vamos a ir para materiales sin, sin fósil, porque, porque es mucho mejor cuando se puede, una vez más. También tenemos que saber dónde vamos a fabricar, en qué tipo de fábrica, el montón de, el nivel de, de producto que es necesario. Así que la búsqueda y la creación de un producto es un primer paso que tenemos aquí. Después también hay la selección y la utilización. Y me parece muy importante de saber que tenemos que ofrecer una solución, si no un producto. Así que es muy simple. Yo puedo decir, por ejemplo, que si te vas de una base de plástico hasta una base de cartón, para mejor, para el medio ambiente. Es la solución de facilidad. Es la solución de la mejor comunicación que podemos hacer, es marketing. Pero al final, voy a daros un ejemplo que me parece interesante al final. En plástico, cuando vais al supermercado y vais a comprar una paella, es un cliché, pero vale, dilo así, que es una barquilla de plástico. Esta barquilla de plástico contiene un gas y con este gas podéis guardar el alimento más de tres semanas. ¿Vale? Sin este gas, si por ejemplo utilizo una base de cartón, van a ser 40, quizás 62 horas, pero después de esta fecha, si nadie ha comprado la comida, vamos a gastar. Y sabemos que en el mundo 50% de las emisiones de CO2 son relativas a comida y a los gastos alimentarios. Así que me parece que en ese tipo de, que por este tipo de uso, claro que el plástico es mejor. Así que me parece muy importante es lo que intentamos hacer en Duny es de proponer la mejor solución en general, sino la solución que es mejor para nuestra compañía. Otro ejemplo, cuando estoy en mi oficina, yo bebo con una taza así y no es porque vendo tazas de cartón que voy a decir que cuando a casa es mejor de beber en una taza de cartón. así que me parece que es la responsabilidad también de la empresa de proponer siempre lo mejor para una utilización. Y la última, pero no significa que es el último problema, siempre pensemos que al sur de Europa no estamos muy buenos en tener soluciones de reciclable, de reciclabilidad, de compostabilidad y todo. Pero si puedo compartir algo con vosotros es que es un problema internacional porque también en países nórdicos tienen problemas para el fin de vida de los productos. Así que para mí es que parte de la actividad es capital. Tenemos que encontrar soluciones para el fin de vida porque al final si vamos de plástico a cartón pero que este cartón al final está en el mar no sirve a nada. Es que necesitamos hacer un mapear lo que exista como plantas de compostabilidad y algo y es también una gran parte del trabajo que hacemos regionalmente pero a nivel internacional también. y es estos cambios o las actividades que tenemos para mí es también importante de saber que se pueden medir porque tenemos que medir resultados concretos. Uníamos creado un que es un instrumento que utilizamos para medir la cantidad de CO2 en emisiones que cada producto puede tener y de nuevo vuelvo a los materiales también pero también la utilización de donde provienen y del fin de vida. Hemos visto que con las actividades que hemos hecho desde 2018 para España únicamente hemos reducido de un 13% las emisiones de CO2 porque primero puedo decir que primero porque vendemos mucho más materiales sostenibles que sean bagás cartón RPT plástico reciclado es una razón claro pero también porque intentamos encontrar soluciones para el fin de vida y son primeros pasos claro claro y ahora seguimos trabajando y hay una aceleración en las actividades que tenemos hay muchísimas acciones así que no voy a compartir todo porque son solamente 15 minutos pero quería desarrollar un poquito sobre cuatro de ellas la primera me parece es que debemos mejorar lo que existe ya es lo que hacemos ahora con los embalajes de nuestras servilletas hasta ahora estaban de plástico y sí es raro diciéndolo que podríamos vender servilletas de papel que son compostables en un embalaje de plástico eso la compañía lo entendí claro lo entiendo no sé y decidimos de cambiar desde plástico a papel empezado ya a empezado y hasta el fin del año que viene todos los productos tendrán embalaje a base de papel pues así me parece importante también de saber que innovación es un parte de cosas pero no la única podemos también mejorar la segunda es innovación porque somos industriales y es parte de nuestra actividad y responsabilidad de encontrar soluciones productos de innovación para para siempre adaptar al medioambiente así que estoy muy feliz ahora de compartir con vosotros una innovación de Duny que sale ya son servilletas y manteles sin materiales fósiles es decir que hasta ahora hay servilletas que se llaman de AirLED que parecen como textil había una pequeñita parte de material fósil así que se podía compostar al nivel industrial pero no se podía cazar ahora tenemos un producto que sea el material del producto mismo pero también el embalaje que no tiene nada de fósil puede ser reciclable compostable y me parece que es una innovación mayor ahora en este tipo de actividad que tenemos la tercera parte también es importante porque tenemos internal mejorar una vez más innovación pero también tenemos que preparar un futuro que va a ser tan diferente si vemos lo que pasa actualmente y yo pienso que el futuro será híbrido yo no pienso que en el año que viene vamos a acabar de ser desechable o que al final desechable es la única solución para mí pienso que una vez más solución es lo que debemos ofrecer a nuestros clientes relevo es una compañía alemana que propone un sistema de retorno aquí lo que me interesa no es el producto mismo porque bueno son bases de no sé qué quizás de plástico que se puede utilizar 20 veces y bueno no es una revolución lo que es interesante aquí es que como una comunidad porque hay un QR que puedes escalar me parece que escalar existe con el teléfono y creer como un ecosistema alrededor de eso porque vas a tomar una ensalada en un restaurante pero podrás poner este en un otro restaurante que tiene el mismo sistema y me parece que es interesante porque es una solución no es la única solución del futuro me parece pero es una de ellas así que Duny ha investido en esta compañía y el objetivo es de desarrollar al nivel europeano son los tres puntos y el último que es un poquito diferente pero que me parece también importante de compartir con vosotros es de crear un ecosistema para ser mejor en el ciclo de vida el trabajo el trabajo de Duny hasta ahora es de encontrar materiales sostenibles de dar formación educación al mercado de propor soluciones pero tenemos que co-crear lo que hacemos ahora este ejemplo es una compañía que se llama EnriPitt es una compañía sueca que va a instalarse en París en la semana que viene pues mañana y este sistema es súper interesante porque es híbrido es un sistema también de QR pero QR que se puede poner en productos desechables significa que cuando te vas a comprar una ensalada de nuevo te vas a cargar te van a cargar 20 céntimos para para el envase vas a comerla instalada en un parque y después vas a abrir tu aplicación EnriPitt que te va geolocalizar y decirte dónde la puedes desechar después vas a ponerla en el contenedor que la aplicación te ha dicho vas a escanar el QR y te vas a dar de vuelta 40 céntimos así que que vas a ganar solamente para para compostar o para para reciclar ese tipo de asociación que estamos desarrollando ahora disculpa tendríamos que ir finalizando para dar paso al siguiente si si en dos minutos no problema es una parte de eso pues al final si para para concluir me parece que sostenibilidad es parte de cada uno de cada día de cada nivel de la compañía que sea de formación o educación que sea en external o internal es la diversidad de oferta de gente desarrollos de novedad es la movilidad también porque hemos hablado de electricidad en las coches por ejemplo cuando vamos a tomar un avión o mejor un tren y también los lugares y las fábricas pues está todo para mí es que queremos ser parte del mundo que será mejor y con muchas cosas que estamos haciendo y hasta para mí y lo siento para los tres minutos es sin problema no te preocupes y muchas gracias por la presentación nada si os parece seguimos con Oriol Arán que es responsable ingeniero de de Quadpack y lleva todo ay perdón no pues no sé si puedes dejar de compartir el día a lo mejor si no sé si no lo deja a Oriol y y nada pues os comentaba que es responsable de 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 Quadpack y bueno voy a asentar un poco a una de las claves de de la gestión que hacen como una de las empresas más sostenibles a nivel global y y nada quieras Oriol gracias muchas gracias Serena por por introducción y gracias también al Packaging Cluster por invitarme a esta a esta jornada del 1 de octubre bueno antes de antes de empezar en materia me gustaría presentar un poco la compañía por aquellos que no que no la conozcan Quadpack es una empresa multinacional que suministramos productos relacionados con el packaging cosmético a nivel global comercializamos productos internos y también productos externos a la compañía y estamos localizados alrededor del mundo de hecho estamos divididos en tres zonas la zona americana zona asiática y zona europea que la zona europea es donde tenemos nuestros centros productivos y tenemos representaciones comerciales alrededor del mundo nuestros centros productivos están divididos en dos productos básicamente plástico tanto en España como en Alemania y madera en España son los tres son las tres unidades de producción que tenemos y tenemos pues laboratorios de control de calidad tanto en España como en China nosotros definimos nuestro negocio como un negocio híbrido porque el 60% de nuestras ventas vienen a través de lo que es el sourcing de productos externos y un 40% vienen a través de nuestros productos internos esto nos hace tener una estrecha colaboración con todos nuestros proveedores que tenemos más de 120 proveedores y porque nos ayudan a suministrar todo el rango de productos que nuestros clientes pueden necesitar nuestro catálogo como podéis comprender es un catálogo muy amplio y variado y además de lo que es el producto estándar que nosotros vendemos como propio y como ajeno también hacemos proyectos totalmente a medida esta es un poco una bueno una representación de algunas de las compañías para las que trabajamos como veis son empresas globales y son empresas a las que tenemos que suministrar de manera global significa que bueno que tenemos que estar preparados para hacer toda la parte de supply chain adecuada para su negocio y suministrar con un lead time lo más reducido posible también en sus distintas fábricas si entramos ya un poco más en lo que es la estrategia en la estrategia de sostenibilidad nosotros los pilares de sostenibilidad los tenemos incluidos dentro de los pilares más globales de la compañía de hecho nuestros pilares de sostenibilidad están son tres ¿vale? que están definidos como en las personas que formamos la compañía que somos nosotros los quadpackers que quedan reflejados en el pilar de great people great place to work y entorno y después tenemos el entorno que nos rodea que se llama la parte de environment que queda incluido dentro del pilar de global expansion y en el de sostenibilidad y después el impacto en la sociedad en la que operamos que está dentro del eje de sostenibilidad estos tres ejes son los tres ejes fundamentales a partir de los que trabajamos todo nuestro producto nuestro consumo energético y cómo desarrollamos nuestros proveedores y no incluimos aquí la parte de sostenibilidad financiera ¿vale? que va por y no la controlamos de la misma manera lo que nosotros hemos trabajado a nivel de sostenibilidad de producto es el análisis del ciclo de vida dentro de lo que es todo el análisis de las de las 23 de los 23 atributos del ciclo de vida hemos hemos definido ocho que son más importantes y de estos dos escogemos dos a partir de los cuales y cuando añadimos los atributos que tiene cada uno de los packagings que elaboramos pues hacemos un ranking de cuál es la sostenibilidad de aquel producto de esta manera primero tenemos definidos cuáles son cuál es el nivel de sostenibilidad de cada uno de cada uno de los productos y esto nos permite después también generar posibilidad de elaborar proyectos de mejora de estos mismos productos los atributos que tenemos en cuenta son son bastante generales como la mayoría de 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 atributos que van a ver en la gestión de sostenibilidad el primero y más importante es la parte de reducción el segundo es el reuso tercero replacement de lo que sería el el cambio de materiales después también tenemos el contenido el grado de contenido de material reciclado dentro del packaging si este packaging es reciclable o si es compostable o biodegradable a partir de aquí lo que hacemos es evaluar todos nuestros productos y generamos y generamos los proyectos acordes para mejorar nuestra huella de carbono en el tiempo que tenemos definido nosotros a nivel de a nivel de 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 objetivos para el 2025 tenemos establecidos que el 100% de nuestros productos o materiales sea reciclable reusable o compostable que entre el 30 y el 50% del contenido del material sea de origen reciclado y una reducción de un 20% en los materiales vírgenes que utilizamos estos son los tres grandes ejes hacia los que estamos yendo en cuanto a objetivos más a largo plazo largo plazo cinco años cuando cuando hablamos de cuál es también el objetivo a nivel de a nivel de emisiones nosotros queremos ser neutrales a nivel de operaciones al final del 2021 esto significa que tanto el scope 1 como scope 2 los estamos reduciendo al máximo para tener que compensar también lo mínimo y estamos y estoy de acuerdo con lo que comentaba aquí que el hecho de compensar no es para nada malo sino que implica un beneficio con lo cual bueno lo que nos quede por compensar el resto de emisiones que no podamos reducir pues las compensaremos con gusto así que quiero resaltar y destacar pues la mejora en impacto total que hemos tenido en el último año que es más de la mitad de la reducción en emisiones de CO2 y el impacto más fuerte viene dado sobre todo por la parte de scope 2 que es nuestro consumo energético nosotros hemos realizado una serie de proyectos internos que para nosotros han tenido mucha relevancia el primero es la puesta en marcha de una planta de biomasa que nos permite en nuestra fábrica de madera no solo reutilizar aquello que antes era una merma un subproducto sino que además nos permite generar energía propia y sustituirla o sea tener energía propia interna y no tener que comprar tanta en el exterior tenemos hemos realizado un segundo proyecto para el reuso de todo lo que es scrap de producción con lo cual hemos reducido también las mermas en producción y nos ha ayudado a reciclar un 30% de este scrap y también otro de los proyectos más importantes que hemos realizado es adecuar todas las oficinas y todas las plantas de producción que tenemos en Europa están utilizando energía verde como comentaba como comentaba antes Kim también hay una parte importante que no está asociada directamente a la parte productiva como es por ejemplo la flota de vehículos que aquí también están haciendo pasos importantes para electrificar esta flota el segundo pilar el segundo pilar de la sostenibilidad de la compañía es la gente es la propia gente ¿vale? entonces Quadpack es uno es es una de las empresas que donde se puede ver que está totalmente focalizada a crear un ambiente que respalde la diversidad de hecho hay más de 40 nacionales distintas en 500 trabajadores o sea que hay una diversidad importante dentro de la composición de los trabajadores de Quadpack ¿vale? así también es importante que como principal área de foco el respeto hacia el prójimo y el generar una igualdad entre todos los trabajadores se valora a la gente por su performance por su consecución de objetivos pero no se discrimina por ningún aspecto que podamos estar pensando como sexo edad o orientación sexual sí sí que es cierto que otro de los focos donde ha hecho mucho énfasis en este último año y medio sobre todo y también muy a raíz de del COVID de la pandemia pues es en la parte de flexibilidad entonces aquí se ha mejorado la flexibilidad mucho para los trabajadores para poder facilitar un balance entre la vida personal y la vida laboral y el tercer punto que forma el eje de sostenibilidad para Quadpack es nuestro impacto en la comunidad aquí sólo quería mencionar algunos casos algunas actividades que se han realizado durante el último año en las distintas áreas del mundo donde nosotros operamos ya sea Europa ya sea Estados Unidos o ya sea Australia en cuanto en cuanto a las colaboraciones nosotros tenemos alianzas estratégicas con algunas organizaciones porque pensamos que la innovación es la base del futuro entonces estamos integrados en algunos de los diseños y galardones que se dan a nivel nacional y tenemos una estrecha relación con el ISABA con los que trabajamos de una manera muy conjunta entonces estas a grandes rasgos son los ejes en los que trabajamos a nivel de sostenibilidad y como punto más importante y como foco prioritario dentro de lo que es nuestro propio producto que es el embalaje cosmético sí que quería mencionar cuáles son aquellos objetivos en los cuales estamos más focalizados al día de hoy porque nos encontramos que por un lado toda la parte plástica está como muy demonizada y por otro lado nos encontramos que las soluciones alternativas tampoco no son idóneas para algunas de las necesidades que tenemos con lo cual aquí nosotros estamos trabajando en varias áreas como puede ser la sustitución de los materiales aquellos materiales que no son reciclables en estos momentos estamos intentando sustituirlos por materiales reciclados como un ejemplo podría ser el SAM o el SMMA con un cambio a P por ejemplo estamos trabajando también en proyectos de producto monomaterial para mejorar también su reciclabilidad estamos trabajando también en materiales compostables nosotros tenemos una alianza muy importante con Sulapac una empresa finlandesa de material compostable con la que desarrollamos packaging cosmético y también estamos haciendo un foco muy importante en materiales naturales nosotros como uno de nuestros puntos más fuertes es el packaging de madera porque además tenemos fábrica propia de madera y para nosotros los materiales naturales son un foco básico por lo tanto trabajamos también muchos proyectos en madera y en corcho sabemos que no hay una solución única para cada necesidad pero intentamos adecuar la mejor solución a nivel de sostenibilidad para los requerimientos que nos imponen también nuestros clientes por un lado y también la mejora en la sostenibilidad de nuestros productos que son internos cualquier pregunta que podáis tener he encantado de contestaros y muchas gracias muchas gracias ahora pues daremos paso a Sonia Ruiz que Sonia Ruiz es socia fundadora de NOIMA que es una consultoría de estrategias en sostenibilidad y innovación social que fue creada en 2012 Sonia tiene una experiencia internacional de más de 25 años en gestión de proyectos marketing comunicación y RSC que además cuenta con experiencia en la embajada de España de Atenas en multinacionales trabajando para proyectos en los Juegos Olímpicos de Atenas y para Dreampeace Sonia cuando quieras Hola hola a todos ¿me veis? Sí sí perfecto muy bien pues voy a compartir pantalla porque tenemos poquito tiempo y la verdad es que agradecer a todos los ponentes anteriores toda la información que nos han proporcionado porque creo que está muy alineada con las grandes necesidades que tenemos a la hora de desarrollar integrar y desplegar una estrategia de sostenibilidad que cubra todos los aspectos de la misma no solo la pata medioambiental que sin duda es muy importante sobre todo teniendo en consideración las características de vuestras empresas pero también la parte social la parte de las personas tal y como Uriol nos acaba de mencionar y la parte de la de gobernanza ¿vale? entonces voy a entrar un poquito en por qué es necesario más que nunca integrar la sostenibilidad a la estrategia empresarial ¿cuáles son los componentes imprescindibles para articular esta estrategia y cómo pensamos hacerlo a través de esta formación que estamos organizando con tanta ilusión con los clústeres de la energía afición de Cataluña y el clúster packaging comparto pantalla vamos a ver si veis bien la presentación bien ahora sí perfecto muy bien pues las cosas han cambiado mucho han cambiado mucho y como os ha comentado bueno os han explicado un poquito mi background y os voy a decir algo sobre Noima Noima es una consultoría que se crea pues hace ya casi 10 años pero que nace o sus semillas surgen sobre el 2010 de una constatación que es el hecho de que tenemos grandes retos como humanidad y del hecho de que la solución a estos retos tan globales tan inmensos ha de ser colaborativa aquí yo como fundadora pues tengo un background tanto en empresa privada como en el tercer sector medioambiental como en gestión de grandes proyectos público-privados y hay la voluntad esta de que la resiliencia de las organizaciones va a pasar por la integración de la sostenibilidad y del impacto social en sus modelos de negocio y por el hecho de que esto tiene que hacerse de forma colaborativa y me ha gustado especialmente que habéis hablado todos de ecosistemas de colaboración de integrar la cadena de valor de cómo hacemos integramos también al consumidor en el fin de vida del producto es decir aquí todos debemos estar implicados y crear estos ecosistemas de innovación sostenible van a ser más más importantes que nunca muy rápidamente que es lo que ha cambiado que hace que de repente todo el mundo hable de sostenibilidad de criterios ESG de valor compartido de co-creación con nuestros grupos de relación han cambiado varias cosas la primera es que la crisis COVID nos ha dado nos ha hecho darnos cuenta de la vulnerabilidad de nuestra civilización de la humanidad pero también de nuestra forma de vida y de la manera en que tenemos de producir también y de realizar pues e integrar la resiliencia en nuestros modelos de producción pero también de consumo hay una sobreposición de muchísimas crisis en estos momentos aquí tenemos algunas de las que ya se intuían antes de la crisis COVID como puede ser pues crisis migratorias crisis sociales falta de legitimidad social de muchas democracias occidentales qué va a pasar a nivel ético con la introducción de la inteligencia artificial la digitalización la transparencia en la comunicación de las empresas son muchos temas que estaban allí en el ecosistema y no acabábamos de definir y de entender el rol que debe tener la empresa en integrar todos estos retos en su definición de propuesta de valor llega el COVID y nos como he dicho nos enfrenta a esta gran vulnerabilidad estamos inmersos ahora en una recesión recuperación económica pero que nos ha hecho replantear también un poco cuál es nuestro rol como empresas en esta crisis sobre todo teniendo en consideración que nos vienen dos grandes olas una la del cambio climático y la otra la del colapso de la biodiversidad que de hecho son temas medioambientales es cierto de hecho si os fijáis aquí tenemos esta es una matriz que realizan una matriz de riesgos que realizan cada año desde el World Economic Forum desde el Foro Económico de Davos ellos ya hace cinco años que indican que los mayores riesgos a los que se enfrentan las organizaciones y la humanidad son de carácter medioambiental pero también empezamos a tener impacto social de no reaccionar también a estos riesgos climáticos como puede ser las migraciones como puede ser también la relación entre la pérdida de biodiversidad y el surgimiento de enfermedades infecciosas y la rapidez con la que se ha propagado también esta pandemia entonces tenemos retos muy relevantes que no solo no podemos obviar sino que debemos de afrontar con muchísima valentía porque la sostenibilidad financiera de la que hablaba Joaquim al principio de la presentación va de esto es decir no podemos una empresa no puede actuar de espaldas estos retos porque al final van a tener un impacto pues desde la cadena de aprovisionamiento hasta la legitimidad social que va a tener para operar o el atractivo que va a tener de cara a que genere pues tracción para que venga talento joven y talento innovadora a nuestras empresas y de hecho seguro que habéis oído hablar todos de los ODS los ODS son una hoja de ruta de la humanidad en el cual se le da un protagonismo esencial a las empresas y de estos 17 ODS ya se empieza a definir pues que hay ODS de impacto social ODS de impacto medioambiental ODS de gobernanza y el ODS 17 que nos habla de la necesidad de colaboración para conseguir estos objetivos como os comentaba el rol de las empresas cada vez es más determinante de hecho en este análisis de la Edelman Trust Barometer nos demuestra que por primera vez se confía muchísimo más en las empresas y en sus líderes para la resolución de estos grandes retos esto implica por una parte pues una gran responsabilidad y por otra una gran exigencia porque deberemos estar a la altura de estas expectativas que tiene la ciudadanía global y nos indica algo también muy importante que cada vez más el capitalismo este más cortoplacista de servir solo a los intereses de los accionistas no es suficiente sino que ya debemos de tener en consideración este ecosistema de relaciones este ecosistema de grupos de relación a los cuales nos debemos ¿no? de hecho hasta el mismo Financial Times abogaba esto es del 2019 que debemos de resetear este capitalismo esta forma de hacer negocio tres palancas de cambio que nos obligan también a ponernos las pilas de la forma más rápida posible la primera el rol del sector financiero nos pide escrutinio nos va a pedir cada vez más información y más transparencia sobre los compromisos que estamos tomando sobre todo en lo que se refiere a la transformación de nuestras cadenas de valor y de nuestros modelos de negocio hacia la economía y el paradigma net zero aquí tenemos la carta de Larry Fink que es CEO de una gran gestora de activos como es BlackRock que cada año pues se dirige a diferentes CEOs de grandes empresas indicándoles cuál es la prioridad pues bien Larry Fink dice que no va a invertir y va a vetar a las empresas que no tengan un plan de descarbonización efectivo y que tengan consideración a toda su cadena de valor entonces me diréis bueno pues Larry Fink muy bien IBEX 35 no lo soy pero fijaros que nos comentaba Uriol ¿a quién sirve Uriol? pues en las grandes empresas que le van a pedir este nivel de exigencia es decir todos estamos juntos en este mismo barco en paralelo a este mayor escrutinio financiero tenemos también un cambio de contexto legislativo que viene sobre todo derivado por el hecho de que Europa va a ser el primer continente neutro climáticamente en el 2050 y esto implica pues un tsunami regulatorio ¿no? a nivel pues de activación del pacto verde europeo esto que implica pues a nivel de financiamiento a través de los fondos Next Generation a través de exigencia de cumplimiento de objetivos de transformación energética a nivel de las diversas leyes de cambio climático que se están activando en diversos países de la Unión Europea entre ellos España aprobado durante el mes de abril y sobre todo en el nivel de transparencia que se va a pedir de nuevo aquí vinculado con todo este mayor escrutinio financiero vamos a ver que se nos van a pedir cada vez más información en nuestras memorias de cómo gestionamos nuestro capital cómo lo invertimos y aquí destacaría dos cosas una nueva regulación a nivel de corporate reporting de reporte corporativo en estos momentos seguro que muchos de vosotros ya publicáis el informe no financiero el ENF ¿no? se va a aumentar esta exigencia y uno de los aspectos que se va a tener en consideración es que pues temas de gobernanza temas de medio ambiente y temas sociales sobre todo vinculados a diversidad a diversidad de género a participación a temas de cómo se desarrolla y se despliega la estrategia de transformación y cambio climático a través de la cadena de valor que van a ser aspectos que vais a tener que reportar sí o sí lo más probable que en dos años ¿no? La tercera palanca hablábamos de finanzas hablábamos de contexto regulatorio y contexto institucional es el consumidor el consumidor a pesar de que ha sufrido mucho con el COVID y diréis el precio continúa a ser un factor muy relevante el consumidor quiere productos más comprometidos y quiere ser más sostenible entonces en temas como la energía y en temas como el packaging son dos aspectos muy evidentes en los cuales estáis en la lupa ¿no? porque son dos aspectos que para el consumidor son como muy obvios y entonces tenemos cada vez un consumidor más informado más comprometido tenemos que tener en consideración que un 75% de los millennials que tienen gran prioridad ¿no? en consumir productos de impacto social y sostenible van a ser parte de la fuerza laboral de aquí al 2025 entonces tenemos un consumidor del presente al que tenemos que atender pero también un consumidor del futuro ¿no? las futuras generaciones no sé cuántos de vosotros tenéis hijos en la edad de Greta pero os aseguro que son unos activistas en casa y que constantemente cuestionan todas nuestras opciones de consumo ¿no? muchos cambios que ponen de manifiesto la necesidad de integrar estos criterios ESG y aquí creo que uno de los objetivos primordiales de la formación es dar un poco de claridad en esta sopa de letras ¿no? hemos oído muchísimos conceptos hemos pasado de la responsabilidad social corporativa más tradicional a los planes de sostenibilidad a los criterios ESG a la economía de impacto vamos a arrojar un poco de luz en estas formaciones que vamos a desarrollar conjuntamente vamos a arrojar un poco de luz en qué implican estos tres ejes que son los vitales para integrarlos en un plan de sostenibilidad y que como hemos comentado y muy bien ha comentado Joaquim al principio no van en paralelo a tener una sostenibilidad financiera sino que son imprescindibles para la supervivencia de nuestras organizaciones y empresas a largo plazo si no tenemos integrados estos tres aspectos el ambiental el social y el de gobernanza no podremos no solo atraer talento inversiones y también ser resilientes a largo plazo sino que tal y como está la legislación vamos a acabar siendo ilegales o sea cuidadito esto va muy relacionado con el hecho también de que estamos inmersos en la economía de los intangibles y que ya el 90% del valor total de una organización reside en recursos y activos que no están vinculados con activos financieros de este 90% se calcula que un 35% viene de los aspectos ESG ¿qué son los aspectos ESG? E es medio ambiente S es social G es gobernanza E va de considerar cómo una empresa gestiona de una forma eficaz todos sus recursos naturales y qué impacto tiene en su ecosistema medioambiental tanto en cómo gestiona los residuos cómo gestiona elementos muy básicos como la energía el agua y qué tipo también de política de descarbonización y de lucha contra el cambio climático tiene incorporado en su modelo de negocio el aspecto social es fundamental y según el Pacto Mundial de Naciones Unidas el aspecto social implica a nuestros trabajadores al impacto que tenemos en las comunidades y en la sociedad pero también a la forma que tenemos de relacionarnos con nuestros proveedores y estamos hablando aquí de diversidad de inclusión estamos hablando de salud y de bienestar estamos hablando de ser un best place to work que atraiga talento pero estamos hablando también de cómo integrar a nuestra cadena de valor para co-crear juntos soluciones innovadoras y la gobernanza al fin y al cabo es cómo lo gestionamos todo esto quién gobierna esta transformación y este cambio que como hemos bien visto es transversal no la tiene que dirigir un departamento pero que tenemos que tener muy claro quién tiene la responsabilidad última cada vez se va a pedir más responsabilidad fiduciaria a los consejos de administración de las empresas sobre todos los temas de sostenibilidad de una empresa aquí os hacía referencia antes a los ODS fijaros cómo los ODS se integran muy bien en los tres criterios ESG esto lo vamos a debatir con más tranquilidad en la formación la Ede medioambiente nos implica preguntarnos cosas muy importantes tengo aquí fotografías que vais a decir madre mía qué manera de acabar un viernes y una semana pero son fotografías de actualidad máximas son fotografías de este verano como os he comentado no hay más una palabra griega no sé si nos lo he dicho que significa propósito yo estaba en Grecia este verano y esta fotografía de aquí es de una señora que por muy poco pierde su casa en la isla de Evia esto es lo que la crisis climática bueno visibiliza esta vulnerabilidad extrema a fenómenos extremos valga la redundancia climáticos que son parte ya de nuestro día a día y que según el IPCC el organismo de Naciones Unidas que estudia el cambio climático nos están ya causando algunos efectos de carácter totalmente irreversible y es por ello que tenemos que ser como muy disruptivos muy rápidos muy ágiles y muy muy comprometidos en lo que es nuestras estrategias de descarbonización ¿qué incluye el aire de medio ambiente? pues desde el cálculo de reducción de la huella de carbono hasta ¿qué mix de energías renovables utilizamos en la producción de nuestros productos y servicios? ¿qué estrategias teníamos de resiliencia climática? sobre todo si los materiales que utilizamos provienen de productos agrícolas por ejemplo que pueden estar en riesgo de suministro debido a la desertificación que se prevé para el Mediterráneo en los próximos años ¿cómo colaboramos con nuestra cadena de valor para reducir el alcance 3 de las emisiones? ¿qué es este alcance 1, 2 y 3? que muchos damos por supuesto que todos lo sabemos pero la verdad es que también es un gran desconocido para muchas empresas ¿qué estrategias podemos tener para la protección de la biodiversidad? ¿cómo gestionamos nuestros residuos? ¿qué pasa con el plástico? que es algo que sobre todo en el cluster packaging tenéis como maximísima prioridad en la S de social estamos en un en un mundo globalizado en un mundo en el cual en el cual las empresas enarbolan causas sociales hemos visto también en esta nueva generación más activista buscan marcas activistas buscan empresas activistas y buscan empresas que este S de social sobre todo ahora después de la crisis COVID que lo tengan muy integrado y muy bien razonado estamos hablando de estrategias de diversidad de igualdad y de inclusión estamos hablando de derecha de género estamos hablando de cómo atraemos y mantenemos talento de cómo gestionamos la tecnología la inteligencia artificial y la gestión de datos en nuestros modelos de negocio qué responsabilidad tenemos hacia el consumidor sobre los productos y los servicios que ofrecemos qué impacto social generamos en nuestras comunidades y qué ecosistema de colaboraciones tenemos con organizaciones del sector por ejemplo si tenemos cadenas de suministro global qué pasa con el respeto de los derechos humanos y sobre todo un gran tema que ya vemos que está surgiendo ahora con el retorno a los espacios físicos en nuestras empresas qué pasa con esta salud y bienestar de nuestros trabajadores considerando el bienestar como bienestar integral no solo físico sino también mental y luego en gobernanza en gobernanza es un aspecto que os he dicho está sufriendo una grandísima transformación los consejos de administración el CEO de las empresas ya van a tener están firmando las memorias de gestionabilidad tienen responsabilidad fiduciaria y van a tener todavía más como os he comentado antes y esto qué implica pues mayor compromiso y que los accionistas cada vez van a más aquí por ejemplo he puesto dos 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 noticias bastante recientes la primera la primera es de cómo Unilever una empresa también de las líderes a nivel de de sostenibilidad ha puesto a disposición y conocimiento de sus accionistas todo su plan de acción climática y cómo estos han votado a favor de este plan a pesar de que esto puede implicar pues reducción de beneficios a corto plazo porque van a necesitar un gran plan de inversiones para poder tirarlo adelante y luego lo contrario ¿no? cómo los accionistas han llevado o accionistas o cómo organizaciones del tercer sector llevan a los tribunales a Shell porque consideran que es muy poco ambicioso en cuanto a las reducciones de emisiones ¿no? de CO2 y tenemos aquí pues la pronunciación de un tribunal neerlandés porque Shell tiene su sede en Holanda exigiendo a Shell que reduzca todavía más las emisiones para el 2030 para estar de acuerdo con todo este plan de descarbonización de la Unión Europea entonces que vemos un mayor nivel de exigencia como os comentaba antes pero bueno unos órganos de gobierno que van a tener que ponerse las pilas que van a tener que gestionar con ética y transparencia pues todas sus acciones que van a tener que tener en consideración pues la toma de decisiones las remuneraciones y también las inversiones en base a estos criterios ESG y aquí hay un aspecto muy importante que es el de rendición de cuentas y me gustaría subrayar que Schneider lo que está Schneider Electric lo que está haciendo también a nivel de comunicación y de transparencia es muy muy relevante porque los compromisos de los que Joaquín nos hablaba tienen muchísima validez para gestionar internamente pues el desempeño de la empresa pero cuando se comunican hacia afuera y cuando estás dispuesto a ayudar a todo tu ecosistema para que avance de forma paralela en estos objetivos tan ambiciosos pues eso también es una toma de conciencia es un compromiso público implica pues una apertura en esta gobernanza una gobernanza que cada vez va a ser más transparente y más basada en el diálogo bueno estas son las tendencias ¿cómo vamos a integrarlas en la formación? vamos a tener seis sesiones seis sesiones que bueno ojalá creo que sí que las vamos a poder hacer de forma presencial porque creo que el debate e incorporar pues todas vuestras experiencias y crear pues un foro de diálogo va a ser muy importante también para el aprendizaje y van a ser seis sesiones como os decía de nueve a una en la primera sesión la vamos a dedicar a esta revisión de últimas tendencias pero vamos a ver qué impacto tienen qué es lo que tendríamos que empezar a analizar qué tiene impacto en nuestras empresas porque a lo mejor no todas las tendencias van a tener un impacto en lo que estamos haciendo en la segunda sesión vamos a hablar muy en detalle qué implica esta de sostenibilidad medioambiental qué iniciativas hay y cuál es la agenda a nivel internacional pensar que ahora final de octubre tenemos la COP26 vamos a ver qué compromisos se van a adquirir y cómo esto nos impacta también a nivel de calendarización de estos de estos cambios que tenemos que integrar en nuestras empresas vamos a hablar en la sesión 3 de sostenibilidad social de personas de comunidad de cadena de valor vamos a hablar de gobernancia de transparencia de rendición de cuentas en la sesión 4 en la 5 algo muy importante que habéis destacado todos esto no podemos hacerlo solos esto lo tenemos que hacer con nuestros grupos de relación con nuestra cadena de valor integrando al consumidor y en la sesión 5 vamos a aprender y vamos a observar mejores prácticas de empresas que lo están haciendo muy muy bien a nivel de integrar a todo este ecosistema para obtener información para dialogar para anticiparse a los riesgos del futuro pero también para co-crear y para generar innovación procesos de innovación abierta también y por último en la sesión 6 vamos a abordar pues qué implica hasta a nivel de liderazgo de transformación de modelos de negocio para que sean más sostenibles en definitiva lo que intentaremos es que haya una introducción teórica a toda esta temática siempre poner ejemplos y casos de éxito porque fijaros hoy hemos tenido tres casos de éxito espectaculares lo mucho que ayudan a aterrizar toda esta contextualización y todos estos conceptos teóricos los vemos en práctica y luego los trabajaremos es decir no bastará solo con una presentación sino que habrá debate habrá también un enfoque muy muy práctico de trabajo en grupo desarrollaremos actividades y dinámicas para integrar todos estos aprendizajes en un plan de acción que al fin y al cabo es a lo que venís a ver cómo lo podemos integrar y cómo podemos actuar lo más rápido posible ¿qué obtendremos? pues bueno primero entender dónde estamos a ver a nivel de tendencias y benchmarking qué es lo que está sucediendo pero qué impacto tiene esto en mi modelo de negocio y en mi empresa hoy en día a partir de aquí vamos a identificar tanto los riesgos más inmediatos como las oportunidades que pueden surgir en los diferentes pilares ESG vamos a hablar de una cosa que se llama materialidad que ya lo enfocaremos con más detalle en la formación que es ver cómo priorizamos todos estos aspectos ESG teniendo en consideración la opinión de nuestros stakeholders y también las prioridades de las empresas y a partir de aquí pues bueno vamos a ver cómo se puede empezar a desarrollar una hoja de ruta que ha de ser compartida entonces vamos a hablar también de ver cómo articular este engagement tanto interno como externo y luego ya tener pues todos los pilares para que podáis desarrollar in-house una estrategia de sostenibilidad para vuestras empresas que sea implementable efectiva que tenga compromisos que tenga KPIs y que se pueda gestionar con una gobernanza adecuada ¿vale? lo dejo aquí y he ido súper rápido lo siento pero bueno creo que merece la pena dejar 10 minutitos para las preguntas que podáis tener muchas gracias a todos muchas gracias Sonia por eso no quería cortarte porque estaba siendo súper interesante y bueno aunque nos hayamos pasado 5 minutos no pasa nada prefería que lo explicáramos aunque sea por encima pues bueno como quedaba Sonia queríamos dejar estos 5 minutitos para contestar preguntas pero bueno visto por hechas que tampoco hemos recibido preguntas eso es que lo hemos explicado todo correctamente a mí ha gustado Gloria bueno os la lanzo y así pues bueno a ver si podemos resolverla dice muchas gracias por las presentaciones nada si podemos os enviaremos ahora a continuación un poco el resumen de la sesión y información al respecto o sea que no hay problema y bueno simplemente agradeceros a todos los ponentes remito a lo que ha dicho Sonia para nosotros ha sido súper interesante escuchar por parte de Quadpack Lumini y Es una idea eléctrica estos casos que bueno siempre nos dan claves nuevas que aprender y bueno simplemente agradeceros vuestra asistencia a todos y nada nos vemos en la próxima sesión así no sé si ayer quiere ya cuando concluir y nada agradeceros simplemente vuestra asistencia muchas gracias 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 Gracias.